La verdad que me parecía importante hacer una breve reflexión sobre cómo comenzamos y cómo continuó esta casa hasta el día de hoy. En 1963, en abril, comienzos de abril, ¿cómo no hacer una simple reflexión? Comenzábamos en el Instituto Superior del Profesorado No voy a decir que fue fácil, lo previo, la marcha y lo que hoy disfrutamos. El padre Mustaquio, su creador, nos movilizó a un grupo de profesores con don señor Listefano, obispo de Saezpeña, quien pasó largas horas de espera en aquella SNEP, Servicio Nacional de Enseñanza Privada, apoyando nuestra gesta. Y recordar siempre con agradecimiento al Ministro de Educación, Justicia y Gobierno del Chaco y luego Gobernador, Doctor Florencio Teref, quien puso un vehículo a nuestra disposición. Fue él y el doctor Varela, que también le tenían que dar una placa porque enseñé un gratis cuatro años en el profesorado. Fue él, el doctor Varela y Lidia Aznar, alumna, a gestionar ante la SNEP. Acudíamos a cuanta idea se nos presentaba. Y Milo, no era solamente entregarle una placa a Milo. Milo, la ilustre secretaria moviendo nuestros talones, mientras ella organizaba su prolijísima secretaría, que desangraba cuando inspector o inspectora de STEP pelea. Eran inspecciones muy, pero muy exigentes. Para comenzar, contábamos con el laboratorio. Ya teníamos un laboratorio de química, biología, física. Con el equipo completo de NOSA, un equipo español, que lo conocimos y lo compramos en un congreso de enseñanza privada en el Colegio Inmaculada de Santa Fe. Con sus microscopios, cajas de disección, lupas binoculares. Y en esa ocasión, con el profesor García y el profesor Carrillo, era el famoso 4L que apenas, apenas llegaba. Ya la biblioteca comenzaba a ser lugar de estudio por la cantidad de libros específicos. También pasamos, también pasamos, y eso lo saben todos ustedes, por el corte del subsidio por cuatro años. También estuvimos involucrados en el tema de la guerrilla, sin saberlo y sin serlo. Hay aquí un sobreviviente, el doctor Varela, junto con el doctor Fortuny, que asumieron varias cátedras del último curso de Biología, sin lo cual el querido Enrique Juracet no sería profesor. El padre Mustaquio, ausente por enfermedad por seis meses, pero la obra había que seguirla. contábamos con detractores y amigos, pero la obra siguió. He aquí 50 años. Se me ocurre que esta historia merece un libro, por ello que sería prudente dejarles tema. A ese primer grupo de maestros incansables, señor Calón y señor Tramasi, padre Moya, que venía de resistencia y puso la impronta de la teología dentro de la currícula del instituto. La doctora Fulkes, la profesora Pujaltes, que venía de resistencia. Beba Moreno, profesora de Geografía, que venía de las Breñas. La profesora Pérez Alfaro Chela, para la Cátedra de Química. Juan Cristófis, ya fallecido, de Campo Largo, también para la Geografía. Profesor. ¿Cómo? Ah, señora Beba Moreno. No, Beba Moreno. ¿Porini? Esperate un poquito. Profesora Sánchez de Manchagay, profesor Sánchez, que daba historia de Manchagay, la señorita Irigoyen, que venía de resistencia. Trajimos por el inglés a Corina Sotomayor desde La Rioja. No había profesores de inglés en Sestén. Y en una ocasión, el padre Mustaquio, tomando café por ahí cerca del ESNET, se conoció con el rector de un colegio de La Rioja. Y le comentó, hemos abierto un profesorado y nos está faltando el profesor de inglés. Yo se lo mando, yo se la mando. Y la mandó a Corina. Adornaron nuestras aulas Juan Apagés, el facollado de Torcazo, más tarde, directiva. Estaban en ciernes formándose nuestros queridos sucesores, Juan Planjar, Juancito Orba, y Enrique Juracek. Y otros más que descansan en la paz del Señor. Y éramos una familia que trabajábamos con mucho amor. ¿Cómo no mencionar a Camilo, Anita Gutiérrez, Mirta Ruiz y su esposo, el gordo, hasta su año, hábiles administrativos? ¿Cómo olvidar al padre Carbonelli, con cuya camioneta recorríamos medio chaco, volvíamos todas tartaladas? Llegamos hasta las puertas del impenetrable sin saberlo. ¿Cómo olvidar el rostro optimista del padre Miki? En fin, mi amor y recordación, gracias mil a los alumnos que confiaron en nosotros y completaron sus estudios. Costó una lucha incansable hacer reconocer nuestros títulos en la provincia. Pero se hizo. Y hoy hay profesores egresados de Don Orione por todos lados, aún en el sur del país. Milo, querida, por algo nos dieron la estatuilla del divino maestro que otorgó el consulet. Trabajamos muchísimo con el inolvidable pichón para que este instituto, así como nació, crezca y hoy está. Hemos tenido siempre el apoyo de la congregación de Don Orione porque ellos porque ellos saben cuánto amamos la obra de Don Orione y también los protegemos. No olvidamos el apoyo del consulet y el inefable hermano Septimio que era un firme bastión para nuestras ideas. y antes de finalizar quiero agradecer y resaltar el trabajo y la organización de estos jóvenes profesores comprometidos que han preparado este encuentro. Dios y la Santísima Virgen como es el Santo Don Orione sigan bendiciéndonos.